Hola, ¿qué tal? Soy el señor González de Combo Movox y bueno, les voy a contar sobre un disco que fue muy importante para mí, un disco de vinilo ese podría ser, porque hay muchos, pero les voy a hablar de uno del primer disco que compré en mi vida era un chavo de 16 años y con la primera lana que me gané en un trabajo de verano me compré un disco de Elton John, que era un disco en vivo un lado era el Madison Square Garden en vivo y el otro lado era en un teatro de Londres y venían clásicos de Elton John tocados en vivo con una energía que oigo el disco en la actualidad y sigo pensando que es una maravilla y bueno, fue comprado con el sudor de mi frente y eso le dio un valor muy especial ahí lo tengo, no viví aquí en México, viví en Venezuela entonces es una edición venezolana rarísima porque no tiene la portada original inglesa o norteamericana sino la portada original es un piano, nada más así, un piano de cola y en este es el mismo piano pero está sentado Elton John con un abrigo de pieles y unos lentes así todos estafalarias como solía vestir en esa década de los setentas y bueno, pues es un disco al que le tengo un gran cariño y ahí lo guardo todavía ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!